Hey que... Uy mamá, casi me muero Hey que onda wey, como estas? Soy José, otra vez yo, de nuevo Aquí en tu pantalla Vengo aquí a contarles esta bella historia wey, de este bello viaje Porque, pues resulta que se me olvidó como grabar wey Se me olvidó como crear un vlog Que tenga coherencia Y también honestamente wey, me daba pena grabar ahí enfrente de mis amigos Como que las lives se ponen incómodas Cuando en una cámara, y muchas veces no se que decir Y dices cualquier pendejada Para decir algo, pero bueno wey, X, empecemos Esta historia empieza una mañana A las 8 de la mañana Wey, es muy temprano para funcionar Tengo hambre Tengo sueño Tengo flojerita Pero no tengo que tener flojera wey Porque voy a manejar Wey, voy a manejar hasta San Miguel de Allende Yo Esa es una responsabilidad muy grande ¿Sabes? Me siento preparado Me siento listo wey No tengo miedo Porque sé que puedo hacerlo ¿Sabes? Pero mis papás no Mis papás no me querían dejar O sea, de verdad Me decían En camión Nosotros los llevamos Nosotros los recogimos O sea, no me querían prestar el coche ¿Sabes? Pero fue un proceso de 4 días Para convencerlos wey Para decirles Mira mamá Mira papá Yo tengo 20 años Me siento preparado Me siento seguro Puedo hacerlo Estoy joven Somos chavos Hay que vivir la vida Así Todo un proceso de convencerlos wey Hasta que me prestaron el coche Wey Entonces va a ser una experiencia Mi primer viaje Ya obviamente manejado en carretera wey Pero de que Dos horas de camino ¿Sabes? Y este creo que son como Tres horas y media Ah, ya por fin salió Penny Por fin ¿Cómo estás? Buenos días Vale, hasta luego Vamos a explicar Qué es lo que sucedió Wey, hay drama ¿Ya qué sale mal? Nos estamos yendo en dos coches Y Walmart se le descompuso Justo a una hora de llegar por Kenia Entonces no sabemos Si ir por Kenia Y regresar O sea, dejarla Y regresar por Walmart O al revés O Yo lo que estaba proponiendo Es preguntarle a Kenia Si no tiene problema En que ella vaya Por su cuenta O sea, es que yo siento feo Porque desde un inicio Le dijimos a Kenia Kenia, pasamos por ti Y no modo que decirle Ahora wey Kenia, vete en camión Ok 20 likes y chocamos Wey, llevamos Media hora en el tráfico No, es cierto Llevamos menos wey Wey, exageralo Para el video Quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Adiós Wey, pero tienes que correr Corre, ándale Te da un reto Ok, pero esto se ve estético wey Bueno, no olvídalo Solo dame una mirada Ya casi, ya Poco a poco No dice que pasó Hay obras De teatro Imagínate Imagínate que pasemos Y se ve una obra de teatro Por eso es el premio Mi canción, mi canción Ah, no, no, si está Soy tu mejor amigo Vamos al South Que ahí te quedes Para el Tik Tok De José Vamos a estirar Atentos a las piernas No, José Sí se tomó en serio El Gatsy de papá Qué grosera Hola guys Ay, espera ¿Me lo cuidas qué? No, mames No se ve en nada wey ¿Te estás grabando? Ese reo se va Venga wey No voy a caber aquí No, sí wey México mágico Wey Y les encargo mucho De los sillones Porque como acaban de partijar El suelo Me dijo la filita mariana Ah, ok Se raya Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Pásale, pásale Muchas gracias Aquí vivo Aquí vivo Esta es mi casa de campo ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Son Vogue? Sí Están aquí para hacer 74 preguntas 73 preguntas Ah, y un house tour Sí Ah, bienvenidos Gracias Aquí tenemos las llaves Y acá Este es el cuarto de lavado Me encanta venir aquí A lavar mi ropa Y a pensar cosas Y a veces me meto aquí A ver ¿Sí crees que quepa? A ver, sí Wey, pero si la rompemos Nos van a pegar Ok, cuéntanos La inspiración de tu outfit Mi outfit Originalmente Era esto Pero hace frío Entonces me puse esto Me compré esta chavarra En el concierto de Caloncho Que fui con mis amigos Y me la pasé muy bien Vamos ¿Qué decías? Mejor tu forma habla Ok, va ¿Cuál es mi comida favorita? Yo creo que serían Las enchiladas Hoy pasamos a la sala principal A la sala de estar Esta sala me encanta Por la vista Y los ventanales De alta resolana No sé qué significa eso Wey, la resolana Es como que te da el sol Pues sí, ¿no? De que entra mucho Y esta es la cocina Wey, fuera de todo La cocina está muy chida O sea, de que quiero grabar Tutoriales de comida aquí ¿Sabes? Me siento como Hey guys, welcome back to my channel Today I'm gonna be Making a cake And let's get started Continuamos a los cuartos Por favor, síganme Este es el cuarto número uno Wey, tengo que dejar de hacer eso Este es el cuarto Número uno Wey, la neta es que está muy grande, ¿no? O sea, es para mucha gente Este es el más feo No, pero la casa Ah, sí La casa está Después nos vamos a ir al cuarto número dos Donde va a dormir Kenya y Walmart Pero daba vueltas con la cintura No, es así Ah, ya Chicken, chicken, chicken Esta es la maleta de Kenya Hay que hacer una broma A ver, a ver, a ver A ver, espérate Ahí déjalo, ahí déjalo ¿Podrías enseñarnos que hay ahí? Ah, claro Este es un closet que nos dijeron que no podíamos abrir Yo creo que es porque aquí como que guardan los cuerpos de la gente que se queda aquí Sí O sea, nos trata y nos vuelve aquí Wey, está cerrado Entonces Y si huele, si huele como a podrido A ver, huélelo Hola Oye, oye Este es el master bedroom Aquí estamos Sangreando Esta es la cama más grande Yo voy a dormir aquí Ya queremos ir a comer Wey, si no nos estamos muriendo de hambre Muchas gracias por ver este house tour Y ya no No puedo creer que somos seis en el coche Yo lo que tengo miedo es de que forcemos el coche De bajada, wey Wey, el coche empezó a oler a quemado Y se tuvieron que bajar todos Y ya estoy regresando al coche al estacionamiento, wey Porque No mames O sea, este coche no aguanta tanto, ¿saben? De regreso en la noche, wey De regreso cuando ya estemos de que bien pedos Bueno, no No, no, no No nos vamos a poner tan pedos El coche no te interesa es que ya no te interesa es que 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 no te interese es que no te interesa 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 es que no ¿Quieren una quesadilla? Wey, estamos viendo la película de Edison Ray Wey, la voy a ver luego con más calma Buenos días Wey, ya no son días, wey, ya es tarde Creo que ya es tarde, no sé, ni siquiera sé qué hora es Son como las dos y media, wey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, wey? Yo estoy bien, la neta me la estoy pasando muy bien Ayer se me olvidó grabar Nada más nos fuimos de, pues no era antro, wey Porque no están abiertos los antros, wey Nada más nos fuimos a un rooftop Y nos fuimos a tomar y después regresamos aquí al departamento A... A janguear, a acabar la noche, wey Acabamos como a las dos de la mañana Hoy vamos a ir a comer por el cumpleaños de Pini, wey Y vean mi outfit, me gustó mucho mi outfit de hoy, vean Esto es Converse, neta ya me la vivo en Converse Es ya el único zapato que uso Esto es jeans Esta playera que yo la corté, wey Y me encantó como quedó ¿Sabes qué, wey? El clima aquí está horrible El clima está muy mal Bueno, no está horrible Porque, wey, horrible sería como un huracán o algo así, ¿no? Simplemente está muy nublado y está lloviendo mucho, wey Así que creo que me va a dar frío Y con esto, wey, literalmente estoy como encuerado Casi, casi Aunque ya yo me siento encuerado, wey Wey, estoy saliendo mucho de mi zona de confort Como en la ropa, ¿sabes? O sea, empecé a hacer ejercicio Empecé a ir al gym Como que, no quiero decir empecé a cuidar mi cuerpo, wey Porque la salud Que tengas un cuerpo saludable no significa, wey Que estés súper flaco, súper mamado y la chingada, wey Pero empecé a ponerme como yo en realidad quiero estar, ¿sabes? O sea Es una mamada, wey No les interesa, wey Y no estoy aquí como para dar pláticas motivacionales Porque la neta soy el que más las necesitan Pero ya me siento como que más seguro para empezar a usar ropa diferente Saler de mi zona de confort, wey Ya me estoy sintiendo muchísimo más seguro con mi cuerpo Y... Wey, fuera de pedo Hace, ¿qué? Cuatro, cinco meses Ni de pedo hubiera usado este outfit Ni de pedo hubiera usado una playera así, ¿sabes? La neta de la cuarentena me jodió horrible, wey Horrible Mentalmente Y también socialmente, wey O sea, socialmente como que Me quedé sin amigos Obviamente tengo amigos, ¿sabes? Pero me llegué a sentir muy solo Y ya Y ya, wey Bienvenidos a nuestro nuevo mukbang Bueno, no es nuevo, wey Siempre, wey Siempre que nos sentamos Hacemos un mukbang Oigan Quiero comprar una bolsa De esas como de mandado De esas bolsas de mandado De tianguis, wey Quiero encontrar la correcta, ¿sabes? La indicada, wey Que la bolsa me encuentre a mí Wey, la otra vez mi mamá me dijo José Jensiro, ponte a leer O sea, de verdad, ponte a leer Te sacas cada palabra Que de verdad No quiero que seas mi hijo Wey, ve tus ideas Y tú saltas de todas Nada más leo en los comentarios Que dice Escribió mal el título Gracias Se ve buenísima, wey Ve como estas de cierre Y tengo una chica Estas ¿Y estas? Sí, me gustó lo de colores Pero hay de colores De este tamaño Ah, pues esta No sé, la de colores Me encantó ahorita O la azul Yo creo que la verde, ¿no? O la que traigo ¿Cuál se me ve mejor? A ver Ah, esa verde está bien padre A ver esa Esta Me llevo esta ¿Cuánto es? 35 Y es que has de cuenta Que si lo vas a encargar También, pues también Está bien desecar Sí, sí, claro Well, hold on Hold on, hold on Hold on, hold on Now, hold on Unicef Una flor para otra Ah Feliz cumpla Ah Feliz cumpla Es Sí Ah ¿Qué? ¿Qué? El video va a ser como de que Hola, estamos llegando a San Miguel Leyenda Y después Hola, ya nos estamos yendo a San Miguel Leyenda O sea, la neta No grabé nada, güey No grabé nada con los antros Ah, ya es mota Así se llama Ah, ¿estás grabando, güey? Sí Ay, güey, ya me meto en los pases, güey La neta, estoy fallando como en la vida Pero miren, compro una bolsa Vamos a hacer Welcome to my Crave Ok Bitch, what the fuck? Welcome to my Crave Welcome to my Crave Crave, güey Crave 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 ¿A qué te quieres referir? Es mi el de Welcome to my Crave Que nunca había escuchado eso en mi vida, güey Mamis, güey Nunca, güey No sé de qué estás hablando Pero, güey, neta, perdónenme Como nos íbamos al... Welcome to my Crave ¿Y qué es eso? Madre, güey O sea, es... Es como... En MTV había... A ver, lo voy a contar, güey En MTV hace muchísimos años Como hace más de 10 años Güey, es que tú eres una señora Ese es el pedo Ajá, había un... Había un reality que era de güeyes ricos La elite va allá y mostraban toda su pinche casa Y era como Welcome to my Crave Yo gasté $1,800 pesos y me siento muy mal de que gasté mucho dinero, güey En todo el día Ya llegaron los del Airbnb O sea, ya nos tenemos que ir Oh, shit Ah, pero, güey, perdón O sea, neta, perdónenme, güey Si me quieran pegar Si me quieran cancelar Háganlo Ay, güey, las flores de pini Todo bien arreglado Hola, ¿qué tal? Ay, es que me ibas a dar eso Son para ustedes, son para ustedes Ay, ya te puse el ropa rojo, güey Ay, no, ya me cachó No puedo creer Que cupimos todos En este coche, güey Ay, no, ya te puse el rojo